vamos luchotes estamos pidiendo halloween y está está lloviendo o no está lloviendo así estamos pidiendo halloween y está llueve y llueve y llueve y llueve bueno pueden ver que está lloviendo así de locos estamos cuando salimos de la casa había llovido y luego dejó de llover y salimos y nos agarró la lluvia les quiero dar un gato a los niños de truque truque mira pero no has visto lo que está atrás de ti atrás de ti ya deje el gato ahí no perdéjalo ahí perdéjalo ahí déjalo ahí no ya tenemos suficiente con simba no no quieren un gatito porque yo soy la que la lleva todo era un gato no era un perro era un gato yo quería ese gato yo me es que mira cómo está a ver Leo voy a ver no 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 lo a ver no ve ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esperate! ¡Una foto con él! ¡Dale una foto! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué estoy yo viendo? ¡Foto! ¡Foto! ¡Una foto con él! ¡Sí! ¡Dale! 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 ¡Foto! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¿Y con ella no quieres una foto? ¡Con ella! ¡Una foto! ¿Quieres Leo? ¡Sí! ¡Burre! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí para tomar una foto aquí con todo! ¡Más para atrás! ¡Más para atrás! ¡Más para atrás! ¡Tú ya tienes a Leo! ¡Más para atrás! ¡Más para acá! ¡Fer! ¡Júntate con Leo! ¡No! ¡Una! ¡Vuelven para acá! ¡Pero qué! ¡Leo! ¡Vuelven para acá! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡No! ¡Quiero un gatito! ¡No! ¡Caminale! ¡Hola! ¡Ay si a ese sí se le gusta... ...que da pégote ¡ nenhum rápido! así es como se pide halloween edáfer voltear estamos xt aqui nada va de cair un rayo paraitar a boca del árbol si, entonces unas carreras son la casa ahi estan andand estas mojada lo que estas haciendo que fuera pero que estas haciendo con esa vuelta no tu hola no no la agarras del piso we want a lot temperature mami subete chaparro la ala de fernanda la ala de fernanda la ala de fernanda